No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Y Ricitas, ¿qué hay? ¿Le has hecho? Allí le ha hecho a este jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a la vez estaba 20 paelleras. Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. Y ya está. Hay que hacer, hay que hacer para ahora. Con los 2 sacos de arroz. Ay, llama, llama para Sevilla. Llam a Sevilla que... Traigo paesir. ¡Suscríbete al canal!